¡Hola Supermamas y Superpapás! Yo soy Melmol y bienvenidos a otro Mother Power. Ya se me va a acabar la batería de la cámara. ¡Uh! ¡Genial! Hoy les traigo un video bastante bonito y emotivo que lamentablemente mi acompañante, o sea la otra protagonista del video, no está aquí. Si son seguidores del canal, frecuentes o fieles seguidores sabrán muy bien que mi hermana ya no vive en el país. Entonces no está ahí aquí para presentar el video, pero me hubiera encantado que estuviera. La idea principal era esa, que ella lo presentara junto conmigo y que explicáramos el video. Pero como no está, tengo que hacerlo yo sola. Este video que es imitando fotos de niñas. Mi hermana y yo, antes de que se fuera, o sea un día antes, literal, ella se fue lunes y el domingo, grabamos este video. Y no hay mayor explicación que la de decirles que solamente es ponernos en las mismas poses y buscar como los escenarios más parecidos a las fotos antiguas de cuando éramos niñas. Y comencemos porque tengo muchas ganas de mostrárselas. La número uno es esta. Esta fotografía nos costó en el sentido de que obviamente hay cosas que no son nada iguales. Bueno, en realidad nada es igual porque es una foto del pasado. Yo era bebé, tal vez yo tenía meses a punto de cumplir un año y Olga ya tenía cinco años. Lo que nos costaba más era como el cabello, me lo tuve que recoger de una u otra forma que se viera lo más parecido posible. Y sí soy yo, aunque parezca niño, soy yo. Los bebés a esa edad pues no parecemos ni niñas ni niños. Y también esa acción de que Olga me está como agarrando de esta manera es otra de las cosas que más nos costó. Y al final el resultado fue este. A esta le voy a dar de uno a diez, las vamos a calificar. Yo le voy a dar un seis. No es mi favorita. La siguiente es esta. Y la verdad esta me gusta mucho porque como que se nota la inocencia de cada una. Estamos en la cama, como que mi mamá o mi papá nos tomaron la fotografía así como infraganti. Las dos en pijama, a punto de dormir o tal vez despertando. La verdad no sé. Y nos costó porque ponernos en la posición. Ahí en la foto yo era más chiquita, obviamente. Porque soy más pequeña de edad que Olga. Pero en la actualidad yo soy más alta y más grande en todo sentido que ella. A pesar de que las dos estamos un poco subidas de peso, yo sigo siendo más grande, más ancha. Acomodarnos para que quedara bien fue muy difícil. Al final el resultado fue este. Tampoco es una de mis favoritas. La hicimos en el mismo escenario que la anterior. Y le voy a poner un siete solo porque en esta nos esforzamos todavía más. La siguiente fotografía es, de verdad, es muy emotiva. Porque la tomamos en el mismo, mismo, mismo lugar que se tomó la original, la primerita. Mi papá compró esta casa hace casi 30 años, si no es que más. Comenzó a construir y nosotras nos gustaba como jugar entre los escombros. No escombros, sino que entre la construcción y las cosas. Y yo ya estaba grande, tal vez tenía en ese entonces unos 5 o 6 años. Y me gustaba subirme al carruaje. Y bueno, pues Olga me paseaba. Y ese osote que ven en la fotografía, pues era un oso de mi mamá súper antiguo. Y a Olga le encantaba también llevárselo de arriba para abajo. Y como que nos agarraron ahí en pleno fuego. Y dijeron, pues ahí está la foto. Olga tiene un juguete en la mano, si no estoy mal. Ahora que la casa ya está terminada, pues nos pusimos en la misma puerta. Y tomamos nuestras posiciones. Lo único difícil es que yo soy súper más grande. Entonces mis piernas como que quedan más afuera del carruaje. Obviamente el carruaje es un carruaje viejo de Dafne que ya no usamos. Porque está todo destruido. Y este fue el resultado. La verdad esta foto tampoco es como súper parecida. Pero se parece todavía más. Así que a esta le voy a dar un 9 porque me gustó bastante. Me miró algo oscura y la verdad es que ya está ocultándose el sol. Y la siguiente fotografía es súper bonita. Es de nuestras favoritas juntas con Olga. Esta foto nos encanta. Y en sí somos nosotras dos comiendo, cenando. Yo supongo que cenando porque ya está bastante oscuro. Y yo era una bebé de meses. Tal vez tenía como 6 meses. Y Olga como entre... Creo que tal vez iba a cumplir 5 años. Y la verdad es que nos tomaron la foto ahí. Como yo me imagino que mi mamá le dijo a Olga. Ponete con tu hermanita. Porque yo estaba toda manchada de Nestum. Si no estoy mal es Nestum. De esa papilla instantánea que a todos los bebés nos han dado. Pues yo estaba como disfrutándolo. Y toda regada. Entonces esta foto era como la de mayor compromiso. Y no sé. Como de mayor trabajo. Si así lo queremos decir. Porque me tenía que manchar. Pero fue divertido. Tomamos la cocina de mi papá para que se viera un poco más parecido. Como un interior y una cocina. Y este fue el resultado. La verdad a mí me gustó bastante el resultado de esta. Y como le tengo mucho cariño. Es muy... No sé. Como que me da mucha ternura. Le voy a poner un 10. Pues esas son las 4 fotografías que imitamos con mi hermana. Yo quería hacer muchísimos más videos antes de que ella se fuera. Porque obviamente se iba a ir. Y ya no íbamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y la verdad estoy muy contenta de haber hecho este. Porque es algo que se puso muy de moda. Como imitar fotos familiares de antes. O sea, cuando eras niño. Con tus papás incluso. Etcétera. Me duele mucho que no esté aquí. Pero sé que va a ver este video. Y que lo va a disfrutar también. Que va a ver el resultado en este video de las fotografías. Además de eso. Recuerden que en el tag de la hermana que hicimos hace unos meses. Le dimos la bienvenida oficial a Modern Power. Ella es parte de Modern Power. Así como lo soy yo. Lo es Javier. Lo es Daphne. Y lo son ustedes. Ella es parte del equipo también. Y por ser parte del equipo. Abrió una nueva cuenta en Instagram. Que se llama Modern Power NL. NL es de Netherlands. Entonces. De Holanda. Netherlands. Netherlandia. Quiero invitarlas a que la sigan en Instagram. Arroba Modern Power NL. Es como una extensión de Modern Power GT. Que el GT es de Guatemala. Así que vayan y vean sus aventuras allá en Holanda. Como mamá. De un hermoso nene. Y déjenme un dedito arriba. Si les parece emotivo que yo esté haciendo este video. Y mi hermana esté en otro país. La verdad es que hace un ratito se me pusieron los ojos llorosos. Pero como soy una mujer fuerte no lloré. Yo la extraño muchísimo. Y ella me dijo que algún día vamos a hacer videos. Aunque estemos lejos. No sé cómo vamos a hacerlo. Pero de que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. No olviden abrazar mucho, mucho, mucho a sus familiares. Ahorita. Hoy es el momento. En este instante. Que no esperen la mañana ni el pasado. Tuve que hacer una pausa porque estuve a punto de llorar. Nos vemos en mis redes sociales. Que se las dejo en la cajita de descripción. No olviden que aquí la maternidad siempre es un super poder. Bye. 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 Gracias por ver el video